Hablaba con Charlie Alcaraz, que fue a la Juventus. Y nada, me dijo palabras muy lindas que a mí me quedaron un montón, porque hablábamos un montón. Yo era un chico que primero que apreciaba un montón, que aprecio. Cuando estábamos en Racing y él tenía 19 años, había pateado el penal, y me decía, siempre lo cargo, Dari, estoy cansado de la vida. Le digo, ¿estás cansado de la vida, Carlitos? 19, tenés un futuro, vos no te das cuenta del futuro que vos tenés si vos te centrás. Bueno, Southampton, ahora Juventus. Viste, y me dijo, siempre tuviste palabras. Esas cosas es lo mejor que te puede pasar. Ni títulos, ni nada. Todo pasa, la fama pasa, la gente no te da más bola, pasás a ser un desconocido total. Y si no lo entendés, bueno, o sea, peor. Y en ese momento sentiste que... Es lo mejor que te queda, eso.